La industria de la música latina premia a sus compositores. Miami Beach se vistió de fiesta para celebrar la tercera edición de los premios La Musa, que reconocen el talento de los escritores. Lo ha recordado el productor cubano Emilio Estefan, premio Leyenda en Vida. Hace muchos años que han sido el aporte de la música en el mundo, y los escritores sobre todo, y nunca han sido reconocidos. Así que es muy bonito ver que esto está pasando. Estefan también fue uno de los seis nuevos nombres que formarán la lista de integrantes del Pabellón de la Fama de los compositores latinos, que completan la chilena Miriam Hernández, el colombiano Héctor Ochoa, el salvadoreño Álvaro Torres y los argentinos Gustavo Santaolalla y Diego Torres. Otros de los galardonados fueron el chileno Beto Cuevas, premio conquistador. El colombiano Fonseca, premio triunfador. Y la mexicana Alejandra Guzmán, premio La Musa Elena Casals. Café Tacuba se llevó el premio Icono. La puertorriqueña Rita Moreno se quedó con el premio Legado, mientras que Guantanamera fue destacada como la canción de todos los tiempos. Guantanamera, Guajira Guantanamera.